Hola chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial que hacemos desde la Fundación San José. En esta oportunidad vamos a hablar de temas relacionados con la investigación. Es supremamente importante este tema, puesto que todo lo que estamos haciendo en nuestra vida académica está relacionado con el tema de la investigación. Nuestro objetivo primordial o principal es que ustedes como estudiantes empiecen a tener esa formación en investigación. ¿De acuerdo? Para hoy vamos a tener el primer acercamiento a ese concepto de investigación. Los invito para que lo miremos, para que reflexionemos. Si nos surgen dudas respecto al concepto, pues aprovechemos a escribir en los foros, a escribir en el aula, para así de esta manera ir construyendo esa academia. ¿Listo? Entonces, los invito para que miremos estos videos que están relacionados con ese proceso de investigación y que lo podamos llevar a buen término. ¿De acuerdo? No sin antes, pues, hacer la salvedad de que se van a encontrar imágenes las cuales están protegidas con sus derechos reservados de autor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos adelante a mirar el contenido de investigación. Es una investigación. De acuerdo. ¿Cómo podemos definir investigación? Entonces, podemos hablar que la investigación viene a ser un proceso sistemático, ordenado, con unos objetivos claros, con una metodología de investigación que utilice unos instrumentos de recolección de datos, unos resultados y unos análisis que me lleven a la obtención de un nuevo conocimiento. Dicho esto, podemos identificar o podemos definir el proceso de investigación como aquel en el cual se llevan a cabo una serie de procesos para obtener un producto, obtener una verdad, resolver un enigma, resolver un problema o una situación que tenga que intervenir. Entonces, básicamente, eso sería el concepto de definición de investigación. De acuerdo con San Pieri, 2014, él define a ese proceso de investigación como un conjunto de procesos sistemáticos con un orden crítico que a la vez son empíricos. Empíricos hace referencia a la forma práctica experimental ¿Qué se aplican en el estudio de un fenómeno o problema? ¿Cuáles son las corrientes de investigación? Bien. De acuerdo con San Pieri, podemos identificar a través de la historia la formulación de varias corrientes de pensamiento las cuales han influenciado la historia de la ciencia ¿Sí? Han estado durante muchos años y han sido aplicadas durante mucho tiempo, muchos siglos y pues cada una de ellas está materializada por filósofos, por investigadores y pues están dentro de ese contexto de investigación entonces las corrientes de pensamiento podemos identificar las siguientes el empirismo, el materialismo, la parte dialéctica el positivismo, la fenomenología o el estructuralismo, entre otras en la imagen identificamos a uno de los investigadores colombianos o bogotanos más importante a nivel mundial en el área de neurociencias en donde él afirma que el futuro de Colombia va a estar profunda y directamente relacionada con la capacidad que los colombianos tengamos de organizar la educación la hija de la educación la ciencia y la hija de la ciencia la tecnología el motivo por el cual estamos tratando de formarnos a nivel de investigación para lograr estos objetivos ¿de acuerdo? entonces, a manera de conclusión tenemos dos elementos importantes el primero una definición de investigación a la cual recuprimos que es la búsqueda de un nuevo conocimiento a partir de un proceso sistemáticamente brutalizado y una pequeña revisión de los de las corrientes de pensamiento que han estado vigentes a través de los años a nivel de la investigación de acuerdo una vez finalizado este primer video tutorial relacionado con los conceptos y propósitos de una investigación es importante que desde nuestro punto de vista como estudiantes como docentes empecemos a a mirar hacia donde podemos ir con nuestra formación y con nuestra preparación relacionada con los procesos de investigación entonces chicos los invito para que si hay dudas inquietudes pues o ideas de investigación pues se acerquen a nosotros nos escriban para poder dar inicio a este proceso a este mundo de la investigación chicos hasta una próxima nos encontraremos en un próximo video hasta pronto chau